José Enríquez José Enríquez Tengo mis años todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas El trujillano de oro Para todo el Perú Saúl Tengo mis años todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas